¿Me podría decir cuál es su nombre y su cargo? Mi nombre es Mercedes Milagro Chunga Michiló, soy licenciada en nutrición y trabajo en este establecimiento de salud materno-infantil de Castilla César Mica. Doctora, ¿me podría decir qué es lo que estamos realizando ahorita? Bueno, en este momento estamos realizando una actividad preventiva sobre lo que es la diabetes. Sabemos que en Piura tenemos alto porcentaje en diabetes y esta actividad casualmente es para la prevención, tanto como la mantenernos con una dieta saludable. Se ha comprobado, doctora, que la mayor parte de la enfermedad es por la alimentación, especialmente la diabetes. ¿Esto es cierto? Sí, está comprobado que existe un desorden alimenticio. El exceso de consumo de harinas, pan, fideos, arroz, que tiene el poblador costeño, es alto. Entonces, el consumo inadecuado hace que las personas se excedan de peso y es un riesgo para obtener esta enfermedad que es la diabetes. ¿Por qué en Piura hay bastantes personas con diabetes? En Piura hay bastantes personas con diabetes por el desorden de la alimentación, por el motivo a que su consumo son harinas, son frutos muy dulces y es la cantidad que ingiere el paciente. No consume, por ejemplo, un plátano, consume exceso, pan, harinas, un día domingo, un frito muy recargado de harinas. ¿Se podría decir que Piura es la primera ciudad en índice más alto en la diabetes? Es uno de los departamentos con altos índices de pacientes con diabetes. ¿Y cada vez se incrementa más? Cada vez se están incrementando más pacientes diarios. Nosotros atendemos aquí un promedio de 5 o 6 pacientes. ¿Justamente por el desorden alimenticio? El desorden alimenticio. Y el motivo de esta actividad es con la finalidad de enseñar, de educar a nuestros pacientes, más en la prevención como salud pública que en la recuperación. Por eso es que hemos tenido a bien, aunándonos a la celebración del Día Mundial de la Alimentación, desarrollar el menú del paciente diabético, desde un desayuno hasta su cena. Lo adecuado, lo saludable para la prevención y también para el paciente que tiene la enfermedad de la diabetes. Así que las personas que están un poco subidas de peso, cuyo perímetro abdominal...